los siempre independientes y veraces comisarios de prensa, el excelentísimo señor Ferreras y la excelentísima señora Roja María Mateo, ambos indiscutibles iconos del periodismo neutral e independiente de nuestro país. El Ministerio de la Verdad, junto a la Ley de Memoria Democrática Marxista y en colaboración con la Ley Educativa de la siempre heroica camarada Celá, todo ello en aras de garantizar una mejor formación académica e ideológica para nuestros jóvenes y jóvenes. El ministro de la Oposición en una intervención heroica ha manifestado su disconformidad con la total exclusión del español en las aulas españolas y haciendo uso de su talento estratega, ha exigido de forma feroz e implacable que se impartan al menos 30 minutos a la semana de lengua española en todos los colegios de España, como ya sucede en las repúblicas autónomas donde su partido gobierna. Nuestro heroico y siempre justo caudillo ha querido mandar un mensaje de tranquilidad. ¡Arriba las repúblicas marxistas ibéricas! Y hasta aquí todo lo que usted necesita saber. Y recuerde siempre que un buen ciudadano obedece.